Escándalo. Vecinos de Francia Márquez en Suárez-Cauca están furiosos. Denuncian que el gobierno priorizó obras en el sector de la casa de la vicepresidente. En Suárez-Cauca, líderes cívicos están indignados y señalan que se priorizó arreglar una vía que pasa por la vereda donde, según ellos, la vicepresidente tiene una casa. Mientras tanto, las trochas de la zona siguen sin ser reparadas. El municipio de Suárez en el Cauca es uno de los territorios más olvidados del país. Por esa razón, cuando Francia Márquez nacía en la vereda de Yolombó, fue elegida vicepresidente, la población soñó con cobrar relevancia a nivel nacional e internacional. A pesar de esto, la relación entre la líder ambiental y su pueblo se volvió tensa poco después de su llegada al poder. En agosto de 2023, varios presidentes de las juntas de acción comunal y asociaciones campesinas llegaron en Chivas a Bogotá con el fin de protestar contra el gobierno Petro por no enviar ayudas a Suárez. La manifestación fue pacífica y algunos funcionarios de la casa de Nariño lo recibieron, especialmente en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. El resultado de esa reunión fueron acuerdos entre la entidad y los corregimientos de Los Robles, La Betulia, Bellavista, Agua Clara, La Meseta y Mindalá, que solicitaron ayuda con las vías, completamente destruidas por la temporada de lluvias. Por eso, la Unidad decidió destinar 6.000 horas de maquinaria amarilla para reconstruirlas enfocadas en dichos puntos. En su momento, la UNGRD prometió que el trabajo iba a iniciar a más tardar en los 10 días hábiles siguientes al 14 de agosto, momento en el que iban a hacer una visita técnica de los puntos. Efectivamente se dio la visita, resaltando que los corregimientos de La Betulia y Bellavista son dos de los más necesitados de estos trabajos de reparación. El pasado 19 de septiembre se suscribió una orden de proveeduría para atender la situación de desastres de carácter nacional, cuyo objeto es el suministro de horas de maquinaria y bolquetas para la respuesta y recuperación de los eventos acaecidos en el territorio del municipio de Suárez, departamento del Cauca bajo decreto 029 de junio de 2023. El convenio suscrito por la empresa Crisand S.A.S. incluye 8.320 horas de maquinaria amarilla, incluyendo retrocargador, retro de oruga, bulldozer, moto niveladora y bolquetas. En total el servicio aparece con valor autorizado de $2.322.702.440. A pesar de haber destinado la maquinaria rápidamente, la población en Suárez dice que no vio los resultados o la ejecución de dicho contrato. Las vías siguen descompuestas, pero en enero de este año muchos se enteraron de que sí se estaba trabajando en las vías. Los grupos comunitarios de Suárez aseguran que se enteraron de que la maquinaria sí estaba trabajando, pero no en las áreas críticas que ellos destacaron. Estas se encontraban en el corregimiento de la toma, más específicamente en la vereda Yolombó, de donde es originaria la vicepresidenta y en donde los vecinos dicen que ella tiene una casa. En redes sociales, Juan Pablo Salazar, representante por una de las circunscripciones transitorias de Paz, CITREP, denunció que poco se sabía sobre estos trabajos, incluso agregando que el entonces alcaldes de Suárez, Henry Valencia, no sabía que habían iniciado la recuperación de vías a finales de diciembre del año pasado. Para sorpresa de nosotros como dirigentes, y en mi caso como representante a la Cámara, es que sí se ha venido trabajando en Suárez con una contratación de la UNGRD y nos informan que es sobre el corregimiento de la toma, la vereda Yolombó, donde tiene una vivienda la vicepresidente Francia Márquez. En comunicación que sostuve con la persona que está a cargo de la contratación y el tema logístico, me indica que ya está trabajando sobre una de las vías medias que forma parte de la vereda Yolombó y que conduce hasta la casa de la vicepresidente y que tiene que adecuar un lote para aterrizar el helicóptero. Ese no es un compromiso de los líderes con el Gobierno Nacional, dijo representante pidiendo claridad de la unidad y de Márquez. Incluso el congresista asegura que cuenta con una grabación que prueba que eso fue lo que le dijo el contratista y que prometió revelar pronto. Esto también lo sostiene Gersaín Soscue Zambrano, líder de la Asociación Comunal de Juntas del municipio de Suárez, Asojuntas, quien aseguró que, en comunicación con el contratista encargado, se enteró de que la orden de iniciar en Yolombó vino de arriba. Cuando el ingeniero me contesta, le preguntó sobre las seis mil horas que se están ejecutando con la VNGRD. Le contestó que sí, que ya se venían ejecutando. Es donde entra la pregunta del millón. Me dijo que inició haciendo unos trabajos en el municipio de Suárez, especialmente en la toma. También que hizo en Betulia, le dije, como así. Entonces él me dice que ha trabajado desde meses anteriores, con inconvenientes por la lluvia, dijo Soscue en conversación con Semana. El y él le pidió un informe al contratista porque aún le quedaban dudas, al cual accedió. Se hicieron esos trabajos en corregimientos que no estaban dentro del acuerdo, dijo. Las órdenes que recibió son órdenes que vienen desde arriba. No mencionó nombres. Dijo que cumplía órdenes desde arriba y que esa era la directriz, expresó Soscue. Semana conversó con un trabajador de la obra y el contratista quienes prefieren mantener su identidad bajo reserva. Ambos aceptaron que se priorizó a la vereda de Francia Márquez en la ejecución del contrato, pero negaron haber adecuado un lote para que aterrizara el helicóptero que la transporta. Totalmente falso. Ya estaba hecho. Se hizo con un bulldozer hace como ocho meses. Nadie me ha dado órdenes de nada, manifestó el contratista. Incluso aclaró que cuando habló de órdenes de arriba, se refería a los sectores de la montaña en el municipio de Suárez. No tiene nada que ver con presidencia o la UNGRD. No tengo contacto con ninguna de estas personas. Es falso. Me grabaron ilegalmente. Tomaré acciones en contra del señor Juan Pablo, justificó. El titular de la orden de preveduría aseguró que comenzó a trabajar el 23 de septiembre. Se comienzan a intervenir con regimientos globales como la Betulia y Mindalá. En diciembre se paró un tiempo de trabajo y en esto estamos, para reactivar e iniciar en otros puntos, dijo. Además agregó que iniciando el año comenzaron en Yolombó, por la cercanía a Suárez, dijo. Tal como denuncian las comunidades, el contratista aceptó que la vía reparada pasa por el frente de la casa de la vicepresidente. Sí, claro, toca pasar por ahí. Si pasa la vía por la casa, no pregunte cosas obvias, todo el mundo lo sabe. Semana consultó a la vicepresidencia y a la UNGRD sobre las denuncias, pero hasta el momento del cierre de esta edición no se había obtenido respuesta. La cruda realidad de Suárez Mientras se prioriza en la vereda donde tiene su casa la vicepresidente, según Asojuntas, las vías del municipio siguen siendo peligro para la comunidad. Semana conoció imágenes de chivas volcadas y habitantes con palas y baldes, intentando solucionar el problema de movilidad. Suscu aseguró que esto provoca que ni siquiera las ambulancias puedan pasar hacia la zona rural. Hace días, por el mal estado de las vías, hubo una pérdida de una persona porque la ambulancia no pudo llegar, una mujer de Los Robles. Ha habido mamitas en estado de embarazo que por el estado de las vías no pueden llegar a tiempo. El mal servicio con la salud influye, dijo el líder de la comunidad. María Lida, habitante de Los Robles, asegura que las comunidades de dos corregimientos acordaron hacer un peaje para recaudar fondos con el fin de arreglar la vía. En diciembre nos tocó, con recursos de rifas, eventos, bailes y festivales. Cada comunidad puso, aquí colocamos 12 millones de pesos para ponerle balastro a la carretera de la vereda. Así les tocó a varias. Estaba intransitable, dijo. Y agregó, cuando la vía está mala, es un complique. Imagínese trasladar a un paciente en una chiva, carecemos de carros pequeños. Manifiestan que las ambulancias no son aptas para este terreno. Ha sido un solo caos. Cada vez que se amplía más la distancia entre Márquez y los habitantes del municipio de Suárez, esta vez por la polémica alrededor de la priorización de territorios en un contrato del gobierno. El pasado viernes, los líderes participaron a varios funcionarios de la presidencia, entre ellos a la líder ambiental, pero ninguno apareció y tampoco se excusó. La comunidad contempla manifestarse ante la falta de atención.